Y bueno, mire, si usted es amante de comer los helados, sobre todo en esas épocas de calorcito, la nievecita, toda esta cosa que viene, de alguna manera aligerar los estragos de las altas temperaturas, esta nota le va a interesar. La Comisión Federal para la Protección contra Rhinos Sanitarios, COFEPRIS, alertó a la población sobre la contaminación en helados de la marca Sobcer on the Go. Con la bacteria Listeria monocitógenes, la empresa Real Cusher Ice Cream realizó el retiro voluntario de dicha marca de los helados en Estados Unidos de América. Sin embargo, algunos productos fueron distribuidos en México. La infección por la Listeria puede causar síntomas como fiebre, dolores musculares, náusea, vómito, diarrea, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones. En caso de presentar alguno de estos síntomas tras el consumo de los helados, se recomienda acudir al médico. De acuerdo con la información publicada en la página electrónica de la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos, los sabores de los productos involucrados son vainilla chocolate, mantequilla de maní, caramelo, sorbete de fresa mango y mantequilla de maní natural y ligera. Esta agencia sanitaria recomienda no comprar ni consumir los productos y sabores de la marca ya mencionada por presentar un riesgo a la salud. De igual manera, la cofepris exhorta a establecimientos, tiendas departamentales o distribuidores que comercialicen este helado a suspender su venta de forma inmediata y proceder a su destrucción. Gracias. Gracias.